Bien chicos, vamos para la última parte de la rutina, el día de hoy vamos a hacer un arm wrap de 12 minutos, en los cuales vamos a hacer 8 dumbbell front squat, bien, punta de los pies hacia afuera, subo, bien, luego de eso vamos a hacer 6 dumbbell push press, flexiono un poco y termino con los brazos, ok, flexiono un poco y termino con los brazos, luego vamos a hacer 4 dumbbell thrusters, bien, tranco los brazos, 2, luego sigue 2 dumbbell hand squat clean thruster, ok, el movimiento empieza desde aquí en posición de hand, hago un squat y hago el thruster, ok, vamos una vez más, bien, y por último vamos a terminar con 10 dumbbells, ok, pero metale a una distancia, no sea loco, exacto, vamos, y toca el suelo, bien, con esto vamos a terminar nuestra rutina el día de hoy, recuerden que en este workout buscamos intensidad y los pesos los pueden encontrar abajo, así que buena suerte a todos, fire. Bueno, vamos, loco, gracias. ¡Gracias!